Bueno, un, dos, tres, un, dos, tres. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sal, ni te cantar, no, no las veres más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumanza, flor, que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor. Lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sin decir por qué. Perdón, no, no, no. كانte, un amor. Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó